Pocos municipios de la República Dominicana tienen los servicios que hoy quedan instalados en Boca de Cachón. Este es el nuevo poblado de Boca de Cachón, inaugurado este miércoles por el presidente Danilo Medina en un tiempo récords. En definitiva, estamos entregando un pueblo completo que cuenta también con centro comunal, escuela vocacional, cuerpo de bomberos y una moderna planta de tratamiento de aguas residuales. Para el presidente Medina esto es más que una simple inauguración. Es un proyecto que le cambia la vida a los residentes de una de las más deprimidas comunidades del país. Esto va a ser un cambio fundamental en las condiciones de vida de la gente de Boca de Cachón, que ustedes tienen que apreciar. Aquí lo tienen todos, defiendan ahora a su pueblo, defiendan sus instituciones, designen comité de veeduría para que estén pendientes de que las instituciones que hoy dejamos inauguradas se pongan siempre al servicio de la gente y de nadie más. Los beneficiados y residentes en el nuevo poblado están sumamente agradecidos del gobierno del presidente Medina. Mi pueblo y yo no tenemos las palabras apropiadas para agradecer a usted, señor presidente. Pero además de este proyecto, el presidente anunció que el gobierno distribuirá más de 53 mil tareas a las personas que perdieron sus predios por el crecimiento del lago Enriquillo. Cesarina Ravelo, Noticias 23. Cesarina Ravelo, Noticias 23.